No le habían dicho que usted es muy linda. Sonría, a veces la vida puede ser hermosa. ¡Señora Flavia! ¡Señora Flavia! ¿Mamás? ¿Mamá? ¿Y para qué le pasó? No sé, yo la encontré en el suelo. ¡Señora Flavia! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, reaccione! ¡Mamita! ¿Qué le pasó, mamá? Ah, no sé. No, estoy bien, estoy bien. No te preocupes, mi hijita. ¿Cómo bien, mamá? ¿Se usted es lo más sana que hay? ¿Pues qué le pasó? Debería ser una baja presión. ¿Pero qué? ¿Tuvo algún problema? No sé, ¿pasó un mal rato? No, yo vine a devolverle un libro al niño y... Ay, no, 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 mamá, yo no me voy a quedar tranquila hasta que no la vea el doctor. Sí. A ver... ¿Heló? ¿Doctor del Canto? Hola, habla con Flavia Medrano. Ay, doctor, venga a la casa inmediatamente, por favor. Permiso. ¿Qué te pasó? Nada. Pero, ¿cómo nada? O sea, mira cómo reaccionaste. A ti antes te encantaba ir a cachagua. Antes, antes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Antes de qué? Mira, Gaspar, yo en esa casa viví el peor momento de mi vida. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? No importa, no te lo voy a decir, te haría daño saber ciertas cosas que pasaron en esta familia. Pero yo quiero saber, así que cuéntame. ¿Para qué? ¿Para que salgas arrancando de esta casa como lo hice yo hace diez años? No, es mejor que no sepa. A ver, Laura, lo que estás diciendo me parece muy grave. Y si pasó algo en esta familia, yo quiero saberlo. Pero no sacas nada con saberlo, ya no podrías hacer nada. Yo te agradezco mucho tus lindas palabras, tu invitación, todo. Pero no puedo, es imposible. Para mí nada va a volver a ser como antes, nunca más. ¿Qué? Eso, puso una cámara en la habitación del hotel, ¿y qué? ¿Querías que te contara para qué? ¿Para que te pusieran nervioso? Vos, vos estás loco, vos, vos estás parada de internarte. Ey, le chincheme un poco de respeto con tu maestra, ¿ah? Esta es una guerra que al otro perdí una vez. No más, no más. Te ha puesto una oreja que la urraca vuelve a molestarte. Bueno, por supuesto, porque va a venir. ¿Y qué es la que llegó? ¿Que la convenza? ¿Que no estoy metido en el chantaje? ¿Qué le voy a decir? ¿Pero por qué tienes que darle explicaciones? ¿Por qué? ¿Tú no sabes nada? ¿De dónde sacaste que el mono había entrado por Chacayuta? Por la gente del morro. Bueno, mi puta recién con los brazos abiertos. Y le das lo que ya le viste. Lo que a ella le gusta. Lo que tú tienes y que a mí me cuesta tan caro. Me voy a encargar personalmente de la señora Esther. Sedúsela. A que crea, que piense, que sienta que es la primera vez que se enamora. El resto es mío. Es asunto mío. Papi chulo. ¿Quién es mi papito chulo? Papi chulo. Oye, idea mía. ¿O te pintaste los labios? Sí. ¿Cómo me veo? Se nota que te falló el pulso. ¿Qué te veo timbre pintarte? Parecís loca de patio. Richie, pero ¿por qué vienes llegando tan tarde? ¿Dónde está Estivaliz? Ah, no. Ella no, animalos, tú no de noche. ¿Qué? Es que consiguió pega de mesera en la Barbarella. ¿Qué? Pero ese niño está loca. No puede hacer eso. En este trabajo no se permite tener dos trabajos al mismo tiempo. Ah, no, perdónenme. Pero con lo que ustedes pagan, apenas alcanzaba la micro. Pero, güey, no seas malagradecido. Encima ir a trabajar es el lugar de remolienda. Cuidado con lo que dices. Mire, que muchos de los paparillos terminan la noche aquí. Así que... No, mijito. No, 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 no. Usted sabe que aquí no entra cualquier cliente. Este motel está pensado para turismo. Para turismo. Pero, Richi, ¿por qué a Estivaliz justo se le ocurrió hoy día empezar su pituto, pues? ¿Y para qué le necesitabas ahí tanto tú? Bueno, porque necesitaba que me reemplace, pues. Porque hoy día tengo un panorama. Permiso. ¿Dónde está la señora más linda de la Florida y todos sus alrededores? ¡Ay, ay, ay, hombre! Tanta curva y yo sin freno. Uy, ¿cómo puede ser esto de un taxista sin freno? Bueno, ya lo va a ver, pues. ¿Le puso nombre al pajarito? Estoy en eso. Ah, no se preocupe. Esta noche va a quedar definitivamente bautizado. ¡No, vamos! ¡Qué lejos! ¡Tú no vas a ninguna parte, Prudencia Barrera! Aquí, entre los ejes A y B, tendríamos que poner unos tonos más cálidos porque nos llega menos luz. Ay, ya lo veo. Déjame... Hola. ¿Cómo está el del... Ah, perdón, Gaspar, por favor. ¿Qué te pasó? Sí, perdón por el atraso, pero es que tuve algo importante que hacer. Hace dos horas que estamos esperando. Don Gaspar, su carpeta. Gracias. Pero la verdad es que no vengo a la reunión. Quiero hablar con usted, papá. Que nadie nos interrumpa, por favor. Sí, por favor. No, Javier, Javier, quédate. Bueno, quiero que escuche lo que voy a decir. Por favor, ya te tengo un poquito nervioso. Sí, bueno, primero pedirles perdón. Usted sabe que a mí me carga mezclar el trabajo con la vida privada, pero... Yo lo sé, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Terminé con la colombia. ¿Qué? No me voy a casar. ¿Qué estás diciendo, Alvaro? ¿Cómo que no te vas a casar con la colombia? Yo sabía que esto iba a pasar. Yo conozco a mi hermana, Mariela. Javier, mira, mira. Yo, por favor, quiero que te quede claro que tu hermana no tiene la culpa de nada de esto. La decisión fue mía. Ay, pucha, que terrible en realidad, porque... Porque tú eres una ex, mi chile. Lo encuentro impresionante que te hayan cambiado a ti por esa flacucheta neurótica llena de trauma. Realmente impactan. Es tan terrible ver cómo las ilusiones se rompen, Feo. Nos teníamos todos listos para el matrimonio. Todo místico. Súper espiritual. Ay, no tenía idea de lo que se siente que a uno la pateen prácticamente en el altar. Ay, qué gran eso. Es verdad que no es lo mismo. La impotencia, la rabia, esa sensación de estafa tan grande que le viene a uno. Bueno, pero lo mío fue súper distinto porque fui yo la que patee a Steven. Pero lo viví en carne propia porque soy una mujer súper sensible. ¿Qué le truca, eh? Si a mí me pasara lo que te pasó a ti, yo me muero ahí mismo. Ay, yo a la más estúpida lo perdoné. ¿Te das cuenta? Voy a creerlo. Yo voy a decirle que daba lo mismo lo que había hecho, que yo lo quería igual y me sale con esto. Con que nunca he podido olvidarla, a ella. A ella. Colomba, te compadezco de todo corazón, te juro. Porque fíjate tú que muy mi Chile habrá sido, pero ya no eres un lirio, tú, Icai. No sé, encontrar un hombre en este país, soltero, heterosexual y con una mínima posición es muy difícil si son contados con los dedos a la mano. Tú tienes que ayudarme con tu hermano, por favor. Por lo que más quieras, habla con él. Haz de ver que, que, que no sé, que cometí un grave error, que no puede ser. Ya, yo voy a tratar, pero yo no soy la Santa Rita de clase, tú te fijás y no. Ay, ¿qué voy a hacer, Pedro? Me siento tan perdida. Me entré un ataque pánico, te juro, de puro pensar en volver a mi apartamento, que no puedo, no puedo. ¿Qué le voy a decir a mi viejo? ¿Qué le voy a decir a mi hermano? ¡Qué vergüenza! Ay, ya, Colomba, no, 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 no te preocupes. Mira, a tu familia, silencio total, en serio. Y en tu apartamento, por favor, no, no tienes que volver allá, nada que ver, te quedas acá con nosotras. Punto y se acabó. ¿En verdad? Sí. Ay, gracias. Te lo agradezco montones. ¿Sabes qué? Yo no pienso bajar los brazos. No. Yo voy a recuperar a Gaspar, así tenga que dar vuelta el mundo. Bueno, la verdad, yo tampoco quiero dar más explicaciones. Te pido que, que por favor, trates de entenderme y, bueno, que confíes en lo que te digo. Yo creo que esto es lo mejor para mí y para la Colomba también. Yo necesito ir a hablar con ella. Tiene que estar destrozada. Bueno, yo voy a ir ya. ¿Dónde está? ¿Cuál? No sé, la verdad es que no sé qué decirte. No diga nada. Además, usted sabe perfectamente por qué lo estáis haciendo. Bueno, yo pensé que tú tenías las cosas claras, pero con esto simplemente me voy a mostrar lo contrario. Nomás, yo mismo te dije, si tú no estás seguro, entonces posterga la fecha. Bueno, por último... Entonces no se contradiga. Que una cosa es tu matrimonio y otra muy distinta es que te enamores de tu hermanastra. Hace diez años que nos la ves y de pronto, ¡paf! Debajo a la calentura con ella. A ver, papá, yo vine a contarle que no me voy a casar. Y lo que usted opine es a lo mismo porque no va a cambiar nada. Tampoco tiene por qué faltarme el respeto, papá. Hacer lo que yo crea que es mejor para mi vida no es faltarle el respeto, papá. Permiso. ¿Se puede saber con qué permiso pensabas tú salir esta noche, oye? Mira, hasta donde yo sé, soy mayor de edad hace bastante tiempo, pues, Eloisa. No, si es por años, usted puede ir a cualquier parte, oye. La cosa es que estamos en horario de trabajo. Ay, cuñadita, pero... ¿Alguien no podría reemplazarla por esta noche que sea? Yo tengo unas reservas de mesas ahí en la parrillada. Yo no tengo ni un problema en reemplazarla, yo estaré acá. Tú ya tienes suficiente reemplazando a la patuda de la estima, Luis, oye. La otra posibilidad es que yo vaya a comprar y hagamos un brillito aquí en una de las piezas. ¿Pero cómo se le ocurre dónde cree que está, oiga? ¿Un humotel? ¡Andas a bajar tú! Y tú, despídese de tu lacho y anda a preparar los picos sauer. ¡Ya está, perdieron! Es que no puedes ser tan envidiosa, Eloisa, por Dios. Desde que murió Gregorio estás así porque ningún hombre te pesta por ningún lado, oye. Discúlpeme, don Rupert. No es que me hayas hecho tantas ilusiones. ¿Qué le vamos a hacer, pues? Resignación nomás. Espéreme al ladito de afuera, en el colectivo. Ya, adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Estás contenta ahora, Eloisa Barrera, la reina de las Amargas. Estás contenta ahora, Eloisa Barrera, la reina de las Amargas. Ahí, 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 ahí. Oh, buenísima. Otra. Eso, mirá. Eso, ahí. Oh, pero precios. Uno más ahí. Precios. Eso. Ya, tú ahora. Ya. Ya. ¿Estás lista? Hasta luego. Ya, ya. 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 ¿Me muevas? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero estaba yo como el chulo. No alcanzé a llegar. ¿Me está lleno? Sí, me está lleno. Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo. ¿Era? Permiso. Mira, encontré mis cosas de revelado. ¿Tú crees que pueda ocupar la pieza de atrás como cuarto oscuro? Sí, 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 sí. Le digo a la Irma que la arregle, sí. Ya, gracias. Laura, me enteré de lo de Gaspar. Bueno, mejor que no se case si no quiere. Sí, claro, pero es que resulta que vino la Gabriela a la tienda a decirme que tú te estabas metiendo entre medio de ellos dos. ¿Y tú le creíste? No sé, no sé. Dime tú si no es verdad. Pero, Laura, entiéndeme, yo no quiero tener problemas con Raimundo. Mamá, si ese es tu problema, tú no quieres tener atados con Raimundo. Lo que me pasa a mí no te importa. O sea, ponte en el caso que sí, que efectivamente estuviéramos enamorados con Gaspar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo están enamorados? Ay, mamá, por Dios. El día que me toque criar un hijo, te juro que voy a tratar de hacer lo posible para no repetir tus errores. ¿Por qué me dices eso? Te lo digo porque desde que conoces a Raimundo, lo único que importa es él. Tus hijos dejamos de existir. ¿Se parece normal de una persona adulta? Estás siendo muy injusta conmigo, Laura. Porque yo todo lo que hago, todo... Lo hace por nosotros y por nuestro futuro y... Mira, el día que tú dejes de tenerle miedo a Raimundo, a lo mejor podemos conversar de lo que me pasa a mí. Antes no, imposible. Señora Flavia, ¿sí de qué pasa? Llegó el doctor del canto. No. ¿Vos a darle filo pero se lo di, mamá? Ya. Me voy un ratito y me pierdo la mejor parte. ¿Y por qué siempre le da la exclusiva al topo, aquí? ¿No confía de mí? ¿Por qué será? Ya, qué onda. Lo que pasa es que el Dani por fin le crujeó en la bollera y le dio filo en la cuica. Eso es todo. ¿Por eso andaría así? Sí, porque igual fui pesado y me da lata. ¿Por qué te preocupa a ti lo que piense ella, hombre? Ella sabía que tú eras de un hombre casado. Igual se metió contigo. Se metió en la base de los caballos. Contigo ella perdía. Pero lo comido y lo bailado no te lo quita nadie, ¿verdad? Se sueñó todo buen chileno meterse con una cuequita rica, suavecita, dolorosita. Me decimos que la mina es fácil. No es fácil y acórtala. Si tampoco es así, la cultura. Ya, que te ha sido el correcto con nosotros. ¿Qué tiene de malo? Con cualquier hombre va a ser muy normal querer meterse con una mina que parece modelo y después si tú no me acuerdo, mucho mejor. ¿Saben por qué me costó darle filo? ¿Saben por qué? Porque esa mina la tengo aquí, compadre. Aquí. ¡Perdín! Lo logró. ¿Y cómo lo hizo? Sorteando todos los sistemas de seguridad. Lo que significa que no son confiables con Rupert. O sea que si usted logró salir, yo también podría entrar. Cuando quiera. A la hora que quiera, Rupert. ¿Vamos, vamos, 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 vamos. ¿Viste el loco, Dani? Sí. Así que evitemos los comentarios que lo tuvo. Bueno, no es pa' tanto. No se ponga así, por compadre. A ver, ¿y cómo quieren que me pongan? Ustedes lo único que hacen es ver la cochina en todos lados. Aquí no hay cochina. Yo sé que hay minas que les gusta el deseo, pero la Laura... No es así. Con la Laura no fue una calentura, nomás. ¿Ah, no? No, te estoy diciendo que no. La cuestión es mucho más grave entonces, vos, Dani. Yo pensé que era el deseo, nomás. No me conocí. ¿Por qué no me ha gustado el deseo, nomás? Yo respeto a la Ceci. ¿Y eso quiere decir que ya no querés más a la Ceci? ¿De qué estáis hablando, Ricky? Por supuesto que la quiero, pero eso es que estoy complicado. No, yo decía nada. Si no la querís, para que elegí el camino libre, para que ella reaga su vida, ¿no? ¿De qué estáis hablando? Déjate hablarle serio a Ricky ya. El Dani nunca va a dejar a la Ceci. Nunca. Por supuesto que no lo voy a dejar, porque la Ceci es la mujer de mi vida, y eso lo tengo claro. Lo que sí siento es que quizás sería bueno que... que le contara, que le dijera que tuvo un tropezón, que ella entienda, que... Y vos, higüey, vos no te asigues. ¿Se te ocurre la voy a contar? Abrir la boca, si abrir la boca la matai. La Ceci nunca debe enterarse de que anduvisteis con esa mina. Porque además la cuestión con la cuica terminó de verdad, ¿no es esto? Por supuesto. ¿Salud por eso, entonces? Salud. Y a jueves. Tú no sabes lo que te agradezco, que hayas venido inmediatamente, porque la verdad es que nos preocupamos muchísimo. Sí, me imagino. Flavia, por favor, que la señora Esther descanse, ¿ok? Si se quiere le va a dotar, que lo haga, pero que no se agite tanto. Bueno, vamos a tratar, ¿ah? Tú sabes lo porfía de aquí. Adiós, un millón de gracias. Oye, mamá, ¿cómo encontró el doctor a la mengua? No, bien, una subida de presión, pero nada grave. Le voy a preguntar si quiere comer con nosotros. Por supuesto que lo voy a comer abajo, o tú crees que yo estoy terminal, que tengo que comer en cama. Entonces tiene que cuidarse, pues, meme. Yo me voy a encargar que nadie la moleste. Qué amoroso tú. ¿Qué sería de mí si tú no vivieras en esta casa? Eres un amor, ¿no? Como otros, que tienen mucho que aprender de ti, mi amor. Mateo. Mateo, devuélveme la llamada, por favor. Tercera vez que... Hola, amor. Hola, amor. Hola, familia. Hola. Hola, Rami. ¿Sabes qué? No contesta el teléfono, no contesta el celular. No sé. Este cabrón parece que sacó el orgullo de los jóvenes colegas. Eso es lo que pasa. Ya, déjelo. Debe estar dolido todavía. Ya se le va a pasar. Muy dolido estará, pero yo soy su padre. Mínimo, contésteme las llamadas, ¿no? ¿Cómo estamos, Irma? Estamos casi, casi listos. Ay, ojalá pudiéramos comer en paz sin que nadie nos moleste hoy. ¿Y la Pascuala está en la casa? ¿Va a comer con nosotros o no? No, Martín, por favor. No te preocupes por mí, ¿ya? Total, en esta casa yo no existo. Ay, ¿qué pasa, Pascuala? ¿Podemos comer en paz? No, no podemos. Yo no estoy ni ahí con sentarme en la mesa con esta señora. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El problema es ella, ¿no te das cuenta? Tu hija es muy maleducada y no tiene respeto por su mayor. Todavía tengo su mano marcada, señora. Papá, esta señora me agarró cachetada. Ay, me alegro tanto que esté mejor, mi linda preciosa. Ay, no te engañes, Gaby. Si no fuera por los ansiolíticos que me dio la FEDO, estaría hecha un nudo de nervio. Ay, pero qué suerte más caballa que tienes tú, porque fíjate que a mí ya ni me toman. Ay, a mí también me pasa lo mismo con los somníferos. A propósito, le voy a dar una pastillita para que pueda dormir en la noche. ¿Le parece? Ay, no sea angustia, mamá, yo le doy de las mías. Ay, Gaby. Pcedo. Le agradezco un montón a lo que están haciendo por mí. No sé qué sería de mí sin ustedes. Ay, mi linda, pero no, 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 no. Ni una lágrima más, por favor. No vale la pena. Ana, escúcheme, Colomba, por favor. En cualquier momento se va a abrir esa puerta y va a entrar Gaspar de rodillas a pedirle disculpas. No creo. Lo de tan decidido a terminar, yo creo que ahora está feliz en los brazos de ese idiota. No, ese idiota está puro tonteando con él. Y mi hijo se va a dar cuenta, ligerito, va a ver. ¿No le dije? Apuesto que es él. Ay, mamá, qué tonta. Me decís que ahora reconoce cómo toca el pibre de papá. Me da un libro. Papá. Papá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal la chiquilla chelurica? Sí, la estaba mirando, che, ¿sabés qué? Es bonita la petiza, pero nunca como la marivita, ¿eh? Aunque, ¿sabés a quién me recuerda? Anda a cagar. ¿A quién? Pero sí es igual, mirá, sí es igual a la Kelly, loco. Pero sí es igual. Felicitaciones, estuviste estupenda. Gracias, Juan Carlos, gracias. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Te olvidaste, loco? Solo de nuevo, si no pasa nada. Patita, ya metiste para el chico que no te había alcanzado el chico. Gaspar, qué alegría más grande de Bel. Me alegró tanto que haya recapacitado. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, mamá? ¡El beso! ¡El beso! Yo no sabía que tú ibas a estar acá. Yo venía a hablar con usted, mamá. Pero bueno, claramente ya lo sabe todo. O sea, ¿no venías a hablar conmigo? Pero, si nosotros ya hablábamos todo lo que teníamos que hablar. Pero Gaspar, ¿cómo puede ser tan vaca? Qué mono para la pobre Colompa. Oiga, Gaspar. Gaspar, escúcheme, por favor. Esta no es la educación que yo le di. Por favor, compórtese ya. Esto no es un problema de educación. Es lindo. Está siguiendo exactamente el patrón de conducta de su padre. Y es un pésimo ejemplo. No, no sea ridícula, ya. Sé perfectamente de lo que estoy hablando y no me discuta. He leído mucho acerca de los hijos de padres separados. Y se comportan exactamente como usted. Evaden los compromisos, se alejan al primer problema. Pero la vida no es así. Gaspar, escúcheme y míreme a los ojos. La vida no es así. Si tiene una crisis, enfréntela y supérela. Yo no tengo ninguna crisis, ¿ah? ¿Cómo? O sea que, ¿entonces estás diciendo que el problema soy yo? No, 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 tú no eres el problema. El problema lo tengo yo. Y yo lo tengo que resolver. Entonces, pues, mi lindo, hable conmigo. Soy su madre, para eso estoy, para escucharlo. Pero no eche por la borda su matrimonio. A ver, mire, yo sabré cuándo hablo las cosas y con quién la hablo. ¿Qué quiere que haga aquí una terapia de grupo? ¿Ah? Por favor. Yo vine a hablar con usted, ya la escuché y ahora me voy. Gaspar, por favor, háblame, mi amor. Mira, yo... Te pido perdón por esto, pero a mí esta situación no me parece, de verdad. Si yo hubiera sabido que tú estabas acá, yo no habría venido. No llores más, no llores más, no vale la pena. ¿Querías hablar conmigo, Raimundo? Yo estoy. Sí, estaré. Gracias, Irma, puede retirarse. Permiso. ¿Cómo es una cosa así, mamá? Por favor, ¿en qué estaba pensando? Por favor, Flavia, déjala, niña. Oye, ¿qué está pasando aquí? Sí. Fíjate que yo creo que tú no conoces bien a tu hija, oye. Porque si la conocieras, te darías cuenta que es una buena pieza, la niñita. Mira, Esther, yo la aprecio mucho a usted. Es mutuo. Es cierto que yo tuve una discusión bastante desagradable con ella ayer. Pero jamás se me ocurriría ponerle la mano encima. Y Irma me lo contó todo. Así que, por favor, no tiene necesidad de mentir. ¿De mentir? ¿De mentirte yo a ti? ¿Y por qué tendría que hacer eso y yo explícame? ¿Qué ganaría yo con eso? ¿Me vas a decir que le crees más a una servienta que a alguien de tu propia familia, oye? Me ofendes, ¿ah? Mamá, que usted tiene que controlar su genio. Es que ya se lo he hecho en todos los tonos. No estoy hablando contigo. Mire, la Pascuala tiene su carácter, pero es mi hija y a mis hijos. Yo no los eduqué a golpes. Ni a golpes, ni de ninguna otra manera, parece. Pare. Están te consentidos. Pare, pare, por favor, Esther. La próxima vez que usted tenga problemas con la Pascuala, me avisa a mí. Yo soy el único que tiene derecho a castigar a tu cuerpo. Como quiera. Me alegro que la entienda. Claro que no te vengas a quejar después, ¿eh? La peor decisión de tu vida fue traer a esa niñita a vivir a esta casa. Te advierto que nos va a traer muchos problemas. La famosa Pascuala. La famosa Pascuala. La famosa Pascuala. Oye, es muy tarde, voy a llamarte. No, no es muy tarde, pero ¿qué pasó? ¿Qué onda? Lo que pasa es que acabo de encontrarme algo en mi cama y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Un aro con forma de estrella. Me lo acabo de enterrar. Sí, es mío. Lo estaba buscando. No. Oye. Te echo un poco de menos. Vente. Oye, pero Franco, mira la hora que es, ¿qué onda, no? Ya, pero yo te voy a buscar. Mejor que no. Ay, ¿sabes qué? Te corto porque se despertó la hora. Chao. Nunca pensé que yo se... Sorry, es que se me quedó sorprendido. No importa. ¿Quién te llamó? Un loquito que me tiene un poquito nerviosa. Es perfecto, pero igual no le puedo dar todas las pasadas, ¿cierto? No. Pero te llamó. Eso es lo importante, ¿no? Ahora puedes dormir tranquila. Sí, tienes razón. Me llamó. Ya, buenas noches. Que duermas bien. Y no quiero volver a verte más porque... Bueno, porque soy casado, porque tengo un hijo, porque... Porque soy un cobarde y... Y porque me estoy enamorando de ti. Me estoy enamorando de ti. En mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un... Necesita algo, señora, ¿qué se lo ofrece? Ay, sí. ¿Sabes qué? Me gustaría que en este instante tú te fueras a tu pieza, agarraras tus pichas, las pusieras en una maleta, y te largaras de aquí. Así que me estás echando, ¿eh? Siempre me impresionó tu coeficiente intelectual y tu cachatía de agarrar las cosas, pero así al vuelo. Malagradecida. Fue Gregorio el que te trajo aquí. Y él nunca hubiera permitido que tú me hubieras traicionado como hoy día. Mire, señora. Yo creo que usted debería pensar lo mejor antes de echarme. Porque podría pasar una vergüenza mucho más grande si yo le muestro a toda su familia el regalito que le trajeron hoy día. Usted baila como una diosa. ¿Sabe que desde que era chica, todos me decían que yo era el terror de los tintas? Usted me ponía un concurso de baile por delante y yo me lo ganaba. ¡Oh! ¿Cómo habrán andado revolteando los hotes? Sí, pero yo no le daba la pasada ni lo mejor. Me quedo dando vueltas la idea esa de que no le daba la pasada. ¿Cómo es eso? Lo que yo quiero decir es que yo no he conocido varón. Permiso. Permítame. Disculpe mi prudencia, pero... La verdad es que es bien difícil creer una cosa así de que no le daba la pasada a nadie con ese cuerpecito que usted se gasta. Mire, ¿cómo sabe si uno de estos días yo no se lo demuestro, Rupert? ¿Y qué habría que hacer para conseguir esa apreciada flor? Esa apreciada flor está reservada para el hombre de mi vida. ¿Dancemos? Lo siento mucho, señora, pero usted me obligó porque yo no me pienso ir así como así de esta casa. Yo me he sacado la mugre por usted y por toda su familia. Así que yo creo que me he ganado un lugar de aquí entre ustedes. Tú no me hagas reír, por favor. Bueno, Irma, ya te entendí. Tú me estás chantajeando. No se lo tome así, señora. Si usted me está echando solamente porque yo defendí a la Pascualita. Usted no puede ser tan arisca con ella. Ya no, ahora yo tengo que aceptar los sabios consejos de la servidumbre. Mira, Irma González. De acuerdo, ya. Dame el video y tú te puedes quedar en la casa. No me mires con esa cara, oye. Y haz lo que digo. No se preocupe, señora. Ese video lo tengo bien guardadito. Y está tranquila. Porque nadie lo ha visto. Y nadie lo verá. Te advierto que si ese video cae en terceras manos, tú vas a saber de que no soy capaz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aló! ¡Reneta! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a ir! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Mmm! Sí, ahí estaré. Ajá. Ya, ya nos vamos. Hola. ¿Qué tal? ¿El Daniel estará? Eh, no. No está. Andaba dejando un auto por la gran avenida. Ya. ¿Le puedo dejar un recado? No, sí, estoy acá. No es necesario. Pero, ¿cómo, Dani? Tú me dijiste que... Sí, pero no. Yo hablo con ella. Ya. No le caigo muy bien a tu amigo, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Tranquilito ese día sábado. Lo que pasa es que es un poquitito tarde, entonces quiero que me vayas a dejar, ¿puedes? Ya, no, sí, cinco minutos y luego se me revienta la cabeza. No es pa' mí, no. Oye, yo conozco pre-buenos pa' tomar, pero tú la embarraste. Bueno, tengo buenas razones pa' autodestruirme. Gracias. ¿Cuál serían esas razones? Mira, que pura frescura nomás, te tomaste una botella entera de whisky. Oye. Y más encima te quejás. Oye, no digo nunca estas cosas, así que aprovecha. No. Gracias. ¿Por qué? Porque, no sé, yo andaba súper angustiado, ¿no, chica, chica? Y contigo se me pasa la angustia. Bueno, para eso estamos, pues. ¿Ya? ¿Por qué viniste? O sea, yo supuse que después de lo que conversamos estaba todo claro antes. Bueno, justamente, por lo que dijiste no me queda nada muy claro. ¿Por lo que dije? Dije que soy casado, que tengo un hijo. ¿Qué más? ¿Cómo qué más? Me diste una tercera razón. ¿No te acuerdas? Me dijiste que estabas enamorado de mí, Daniel. No, lo que dije es que me estabas enamorando de ti. Ah, claro, eso cambia todo, por sí. Yo ya creía que lo estaba soñando. Lo que yo no entiendo, Daniel, es por qué... ...si lo que pasa entre nosotros nos hace tan bien y es tan bonito. ¿Por qué romperlo y dejar de verse? No entiendo. ¿Por qué crees tú a ver? Porque soy casado, porque tengo un hijo, porque tengo una familia y no quiero destruirla. Por eso es muy difícil de entender. No. Ya. Lo que es difícil de entender es que tú prefieras escapar de las cosas que te pasan. ¿Qué querés que haga? Mira, yo hace diez años me escapé de aquí, de este país, creyendo que iba a solucionar algo poniendo distancia. Y no, pasaron diez años, volví y las cosas están peor. Y te lo digo porque... Quiero decirte que no pretendo que destruyas tu familia, ni que te separes de ella, ni nada menos. Simplemente, yo aprendí una cosa y es a no escapar de las cosas que a mí me pasan. Y no lo voy a volver a hacer. Bueno, yo sí. Laura. Laura, yo no puedo, ¿entiendes? No puedo, ni quiero... Oye, ¿qué le pasa, señora Elo? Pasa, que me metieron el dedo en la boca con ese sistema de alarmas, oye. No fue... Apareció la indecente. Contigo quiero hablar. Oye, por favor, Eloisa, no me grites porque no estoy de humor, ¿ya? ¿Cómo le va, Rich? Lo que pasa es que anoche estuve en un restaurante y me tomé todos los pichuchos que ha visto hoy, pero con un dolor de cabeza que me muero. Se me cae la cara de vergüenza, oye. ¿Se puede saber a qué hora llegaste? ¿Ah? ¿Y dónde fuiste? ¿Cómo te escapaste del motel sin que yo me diera cuenta? ¿Y cómo entraste a la casa sin desactivar las alarmas? Con mucho cuidado. ¿Por qué? No te hagas la niña chica, ¿quieres, oye? Y no te pases película con el viejo Menchaca. Porque, mira, es lo único que quiere. Bueno, ya lo sabemos, ya, pues. A ver, ¿qué es lo que quiere? Tú que lo sabes todo, ¿ah? Tu cuerpo y tu plata. Mira. ¿Qué? Plata no tengo, ¿ya? Y mi cuerpo... Ay, el cuerpo que lo tome todo, ¿ya? Se va a reír de ti. ¿No te das cuenta que en cuanto consiga lo que quiere, se va a reír de ti a carcajada? ¡Ja, ja! Y yo también, oye. ¡Ja, ja! Así me voy a reír. ¡Ya, tómese ese ayuno, pero yo que quiera trabajar pronto! ¿Y esta sorpresa que se debe? Saluda, Roderio, saluda. Hola. Sí, saluda. ¿Cómo estás? Mira, ¿te gusta mi skate? Me lo regaló mi padrino. Está precioso tu skate. Sí, ahora, además anda con casco rodillera para no sientas. Qué bueno. Ah, me encantó el dibujo que me mandaste. Gracias, me gustó mucho. Cuando quieras te doy otro. Ya. ¿Se puso el pañuelo? Sí. Ah, flequía súper bien. Gracias, que justo me combina. Bueno, en realidad usted tiene facha modelo. Sí. ¿Y esta sorpresa? ¿Por qué tenemos el gusto de tenerla acá? Porque es que es largo. Me habían dado esta dirección porque ando buscando un mecánico. Y vine el otro día, pero con lo de Rodrigo, se interrumpió y al final volví. Y justo era Daniel el mecánico. ¡Guau! Su casualidad. Sí. Bueno, no lo recomendaron mal porque el Dani es el mejor mecánico de la Florida, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a su auto? ¿Mi auto? No, no, yo no tengo auto. O sea, es arrendado mi auto. Por eso, pues, necesito comprar uno nuevo y necesito un mecánico que me aconseje. Ah, bueno, pero el Dani es seco para eso, ¿cierto? ¿Tú le podías llevar? No, pero ¿en qué momento, mamá? Ay, pero ¿cómo en qué momento? ¿Mañana en la mañana? Esta niñita, ¿cuánto tiempo salga con nosotros? Ay, mamá, qué gruta más grande. Usted no tiene sensibilidad. Lo que le hizo Gaspar fue espantoso. No la podemos dejar sola. Bueno, ya tranquila. Oiga, es una ducha rápida porque tenés moral médico, acuérdese. Ay, verdad. Ya, espéreme en el living. Oiga. Colomba lindita, yo voy a salir con la mamá ahora, pero tú quieras en tu casa. Libertad total. Si necesita ansiolítico, nivelador. Si necesita algo más subitivo como la efedrina, registra el botiquín a la mamá. Da lo mismo. ¿Fedo? Ah. ¿Por qué la vida de una mujer bonita es más difícil que la de una fea? Hola, soy Gaspar Goynco Lea. En este momento no puedo contestar. Deja tu mensaje. ¿Qué? Gaspar, no sé dónde estás, pero seguramente estás con ella. Tampoco sé si vas a volver, pero si escuchas este mensaje creo que sepas que te amo. Que te amo como nunca más voy a volver a amar a nadie en la vida. Me hiciste polvo, me hiciste polvo, pero igual así yo te sigo amando. Hasta siempre, mi amor. Cuando vuelva ya todo se habrá terminado. No, 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 no. No, no, no. Igual que las bailarinas del barbarela. No, no, no hay que ver. Lo que pasa es que te estaba haciendo un show a ti. Ay, ¿de cuándo estás producido? Oye, no, no, no. No, no hades así entusiasmante de ahora que estoy trabajando en mesera y tener ganas de bailar. Mira, a mí eso no me gusta, ¿eh? No te hablo más. No, estoy loca, ¿no? Ah, sí. Yo no quiero que ande y me diga en esa cuestión, así que mucho cuidado, que no se te ocurra, ¿ya? No, no, no hay que ver. No, ya. Será para ti nomás, pues. Ah, ya. ¿Ya cómo me querís ver? Encantaría, ¿no? Porque sé que están ahí y las señoras van a cachar, ¿no? Ay, tú, tú, guaso, siéntate. Ya. Esa es la de mi, ¿no? Esa es la de mi. Ven a ver. ¡Nikki! ¡Estivaliz! Pero, ¿estivaliz? Si estás enteramente, mi luchico. ¿Cómo? Cérrate afuera también. Sí, sí, sin falta ser veneno. Ya. Oye, ¿y tú por qué no querías acompañar a la cita en la hora? Porque mañana es domingo. Ay, pero Dani, si era un ratito nomás. No, 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 no. No, 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 no. Tienes razón, pues el domingo es para estar con la familia. Ay, buena, el defensor de los pobres. Te vi cómo la estabais mirando, ¿eh? ¿A quién? ¿Te gustó? ¿A mí? Sí. No, aquí viene a mí me gusta como más rellenita. ¿Así ha? Claro, sí, la flaca, la serena. Oye, ¿y a ti cómo te gusta? ¿Como tú? Así, con esa naricita bonita, los ojitos verdes. Ya, vamos. ¿Te vas a tirar la comida? Sí, vamos. Ya, toma un ojirifo a la casa. No quiero tocar el violín. Ya. Ya. Chao, hijau. Chao, padrino. Seguirá, ¿eh? Chao. 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 Estoy esperando una explicación. No, si no pasa nada, señorita Elo, si no se está pasando rollos y... ¿Qué vamos a estar haciendo? Definitivamente a ti te faltaron porotos cuando chico, fíjate. Te pillo poniéndole un billete en el calzón al estival y que está totalmente pilucha. Y me decís que no pasa nada. Cállate tú. Ay, no, señor Elo, ¿sabes lo que pasa? Que con el Ricky estábamos jugando a las películas. Pero estoy tan repado que tuve que hacer la película entera para que se la adivinara. Ay, no te hagas la chistosita conmigo. Mira cómo andai, oye. Igualitas que esas cochinas que bailan en ese burdel. No hay ningún burdel ya. ¡Te callas! Mira, primero te vas a trabajar otra parte sin mi permiso. Y ahora esto. Es que ya me colmaron la paciencia. ¿Saben qué más? Se van los dos. Por favor, señorita Eloisa. No, 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 no. Si nosotros vamos a cambiar, nunca más se ha revestido. Ya, 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 si el problema no es contigo, Ricky. Si es esta cabra loca, oye. Mira, Stivalis, es la última que te perdono. La próxima vez partiste. Ya, y este va a ser el único trabajo que vas a tener. Olvídate del otro trabajito que tenías. No, señora Elo. Sí, señora. Perdóneme, pero aquí la exclusividad se paga. Así que si usted quiere que yo trabaje aquí, solamente me tiene que triplicar el sueldo. ¿Sabes lo que te voy a triplicar? Son los wateres que tienes que limpiar. Vístete y anda a trabajar. Ya. Vístete y anda hasta la coronilla. A ver, Martín, veamos cómo está la tensión hoy día, ¿ya? Uf, está lleno de nubes, Martín. Anoche soñé contigo. A ver, relájate, Martín. Sí, ¿qué soñaste? Que caminaba. Y tú caminabas conmigo. Y después... ¿Quieres saber lo que pasaba después? Bueno, si tú quieres contarme. Me besabas. ¿Yo? Así. Ajá. Así. Así. ¿Y tú qué sentías mientras me besabas? Lo mismo que estoy sintiendo ahora. Que quiero estar así siempre. Siempre. Así. Así. Martín. Veamos cómo está tu tensión hoy día, ¿ya? Uf. Está lleno de nubes. Anoche soñé contigo. Relájate, Martín. ¿Qué soñaste? Que caminaba. Qué masoquista. Oye, ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a empezar con ejercicios de relajación. Y después vamos a nadar con la tabla, ¿ya? Ok. Ok. Y en esta noche, la Miss Chile 1994, es la señorita Golomba Recavare. ¡Golomba Recavare! ¡Golomba Recavare! No me importa con quién estés. Esto se tiene que terminar ahora. A ver, señor, Esther, espere, 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 espere. Esther, escúcheme. Ya sé que la cascuala no está aquí. A ver, señor, si quiere hablar conmigo le voy a pedir que por favor se calme. ¿Y cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres? Franco, por última vez te voy a pedir que me digas qué es lo que tengo que hacer yo para que tú dejes de atormentarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nunca me había humillado tanto en mi vida. Nunca. Pero tú lo lograste. Tú lograste que yo cayera en tu trampa asquerosa. Con tu mirada inocente. Escúcheme, escúcheme. Yo no he hecho ninguna trampa. ¿Bueno? Sí, fue una trampa. Fue una trampa y yo caí redondita. Incluso yo llegué a pensar. Por un momento... ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? ¿Que no se merecían los cariños, la comprensión de un caballero? ¿Eso? Míreme, Esther. Usted se merece eso y mucho más. Ya. Ya. Venga. Ya. Esto es una maldad. ¿Te das cuenta? Una maldad muy grande. Primero, esa fotografía. Y después ese video repugnante. Franco, por favor, dime. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tú te alejes de mí? Me dejes en paz. Te suplico que me dejes. Mira, te ruego, ¿cuánta plata quieres? Yo te doy, te doy toda la plata que quieras. Pero, por favor, déjame en paz. Bravo. Así quería verte. Esther Fortunata. Mamá, queda rella estupenda, mi amor. Oiga, mamá. Pero yo no seré como un poquito muy joven para ponerme botox. Ay, pichona mía. Usted tiene 30 años, mi amor. No olvide nunca. Su madre le dice toda la verdad. Soy la Biblia para usted. Recuerde lo que dijo el médico. Unos piquetitos por aquí. Unos pinchacitos por ahí. Y lo mejor de todo, aquí fue, mi amor. Ay, qué felicidad más grande. Ay, me va a quedar de película, mamá. Ay, todo gracias a la promoción 2x1 al doctor Gutenberg. Kronenberg. ¿Qué es todo? Bueno, mi amor, da lo mismo. Ay, mamá, cuando me ve a Steven, si es que me llega a ver alguna vez en su vida, se va a caer de potos, ¿sabes? Mire, mi amor, lo mejor para la depresión es reinventarse. Cambio, cambio total. Teñido, corte de pelo, compras de ropa. ¿Dónde está la chiquera? No, cocho la chiquita. ¿Qué pasa? La comió un pato muerto en mi pieza. ¿Qué? ¿Tú? ¿Y a quién esperabas? Al príncipe de Gales. Yo necesito que alguien me explique todo, porque no entiendo absolutamente nada que está pasando aquí. Yo te lo explico. Muy simple. Es una pequeña revancha. Me jodiste de vida, Esther Fortunata. Ahora me toca a mí. Lo único que yo hice fue rescatar a mi hija de tus garras, desgraciado. Flavia Antonieta era mi mujer y tú la alejaste de mí a punta de mentiras. La manipulaste a ella, a mí y a mis hijos. Y tú la querías tanto que te alejaste de ella por un cheque. No me vengas con sentimentalismo barato. Tú sabes perfectamente que nunca le llegaste al talón a la Flavia. Mírate, por favor, mírate. Eres un hombre viejo, comportándote como si tuvieras 20 años. Es patético. No, Carloto. Por favor, no vengas a quejarte a estas alturas de la vida, porque ya es demasiado tarde. Eres un perdedor. Un perfecto perdedor. Cierra el tico. A ver, Carlota. Cierra el tico. Déjame. No, no hace falta. Abro yo. Déjame. Jimmy. Escúchame, Esther Fortunata. Me las vas a pagar todas, una por una. Hasta que mi mujer y mis hijos vuelvan a creer en mí. Denle un whisky sin hielo. Lo único que la calma. Ah, y sobre la película. Interesante. El comportamiento de las mujeres en la cama siempre ha sido un misterio. El tuyo podemos decir que fue del estilo realismo patético. Increíble. ¿Qué? Es que esta casita la construimos nosotros. Ah, sí. O sea, es que no deja de ser una coincidencia enorme que tú vayas acá. No, no, es verdad. ¿Quién iba a pensar que tú finalmente me ibas a traer hasta la puerta de mi casa? Ah, yo creo que tú te debes sentirte un hombre realmente privilegiado porque hace años nadie me traía para acá. Mi hijo se va a arrepentir de lo que hizo. Te juro que se va a arrepentir. Claro, tranquilos. Eso va a pasar. Mira, esa es la familia de Daniel. Mira qué linda. ¿Lo conocí? Sí, pues si son vecinos míos. Ceci. Dani, hola. Hola. Oye, supe que el niño tuvo un accidente. ¿Cómo está? Bien, bien. Ya ni se acuerda. Ay, qué bueno. Así que el superhéroe era casado. ¿Quién los conoces? ¿Quién es, Dani? Claro que nos conocemos. ¿Cierto, Belán? Dile a tu marido que te explique. ¿Quién es, Dani?